Esta buen granuja, que si no llegamos a encontrarle, ni sabíamos que había vuelto. Y que se ha hecho, no sé, como más hombre, más serio, así. Y luego, esta fastidiosa manía de comprar con lo de ahí todas las cosas de España. Yo de pequeño le quería con locura. Me fascinaba lo de la bala que le pasó rozando la cabeza en el alto de los leones, y cuyo gorro conserva todavía en la mesilla como un milagro. Necesitaría por lo menos tener alguien que me entendiese, con quien poder hablar de ti, explicarle cómo es de increíble que ni siquiera hayas venido a tu tierra. Estoy cansado de agradecer, de tener que pasarme la vida agradeciendo. ¿Quieres un poco de chorizo? No. Aquí lo que hay que hacer es subirse al burro. Pero enchufa el aparato que va a ser el telediario. Me llevaban a veranear a la sierra con el tío cura. Te divertirá conocerles. No hay quien se resista a su bondad. Sus palabras de siempre, año tras año. Pues granuja, que me tienes que contar muchas cosas. Pero este va a llegar más lejos que su padre. Y no he podido negarme a venir a estas historias que organiza mi prima por aquello de que yo manejaba el proyector de cine en el colegio. Cuidado con mezclarte con esos jaleos que tú sabes. Tendría gracia que saliera mi nombre en los periódicos. Las dos espacias. Me sigue oprimiendo como una congoja. No sé qué me pasa. ¡Este angustia vital! Cameloncior de la China. Vivir en este remanso. Si supieran cuánto se echa de menos. ¿Y dice tu tío que dentro de poco, abogado? Bueno. ¿Pero por qué no eres sincero?